hola a todos y bienvenidos a este primer episodio de creo en mí el podcast este primer episodio vamos a hablar un poquito de quién es andré vargas para ponerlos en contexto para todo lo que se viene para las personas que de pronto son nuevas en mi comunidad o si por casualidad del universo llegaste aquí a este espacio pues sepas quién soy yo antes de iniciar les quiero contar que este podcast tiene un propósito o bueno varios propósitos súper lindos y súper especiales y se los quiero compartir primero porque siento que tengo muchas historias que contar que a veces cuando las estoy contando con personas cercanas a mí o hablándolas en terapia con mi terapeuta es como cuando salen de mi cabeza digo pucha esto parece una novela o esto le puede estar pasando a más gente o esto alguien puede aprender de esto y siento que es súper importante conocer las historias de la gente hace un tiempo hay una persona que admiro mucho que también tiene un podcast se llama nico del romero por si no saben quiénes vayan y la chispa sea y nico ha sido como muchísima inspiración para mí saben ella también tiene un podcast y en uno de sus episodios hablaba de que es muy importante conocer conocer las historias de la gente últimamente en redes sociales como que si mostramos los momentos felices entonces estás aparentando felicidad eso no es real pero si nos mostramos tristes vulnerables y si hablamos de los episodios difíciles de la vida entonces nos estamos victimizando y siento que es súper importante aprender a ser más empáticos especialmente en este momento hablando puntual de las redes sociales y este espacio es creado para eso obviamente como su nombre se lo dice se llama creo en mí porque siento que es un tema que a veces es denso o que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes que he tenido que hacer en mi vida y siento que como que para todos obviamente es diferente pero quiero tener acá historias de personas que nos cuenten también cómo ha sido su proceso de creer en cada uno y bueno también como darles herramientas que nos apoyemos y que nos sintamos creciendo colectivamente a un nivel de conciencia más elevado o más consciente valga la redundancia entrando en materia yo soy andré tengo hoy 33 años me siento todavía muy joven así el 15 de diciembre de 1990 amo mi cumpleaños mi fecha de cumpleaños soy sagitariana súper sagitariana además tengo la luna en sagitario entonces soy muy muy sagitario me gusta el mar me gusta la astrología cualquier cosa que tenga que ver con creatividad saben como que si ustedes me conocen saben que yo para todo tengo como tengo una idea sabes con eso podrías hacer esto y esto y esto especialmente como no se llegan a mí las ideas y es como quiero hacerlo y si tengo alguien que me ayude a ejecutarla para mí es mucho más fácil crecí hasta mis más o menos seis años hasta así hasta mis seis años con mi abuelita con mi tía con mi mamá vivíamos en pitalito huila nací allá y hasta ese momento mi vida fue demasiado especial porque bueno mis papás se casaron pero se separaron cuando yo tenía como un año y medio tal vez dos y empecé a vivir solamente pues con mi abuelita entonces como que obviamente en mi cabeza no hay recuerdos de cosas con mi papá yo me acuerdo de haber visto por primera vez a mi papá cuando tenía más o menos cuatro o cinco años como en una visita súper corta y más que el recuerdo pues tengo pues he visto fotos no las tengo en este momento pero pues digamos que más más bien como que he visto fotos y si tengo recuerdos súper vagos de haber visto a mi papá no hablaba con él tampoco entonces pues no no tengo así como mucho recuerdo recuerdos de mi papá y hasta ese momento mi vida fue demasiado especial porque crecí cerca a la finca de mi abuelito había como mucho mucho sentimiento o mucha sensación de hogar porque estaba llena como de familia de mi abuelita de mi tía de mi mamá de mis primos como de los hijos de los hijos de los hermanos medios de mi mamá y mi abuelito y también estaba la esposa de mi abuelito que pues como que a pesar de que mi abuelito y mi abuelita no tenían nada eran unidos y era una familia pues más bien unida en ese momento a mis seis años pasa como mi primer momento difícil y un poquito traumático ay no estoy nerviosa creo que ya me van a dar ganas de llorar mi mamá tuvo un novio y se vino para Ibaqué con él y ya ellos no sé me imagino empezaron como a organizarse yo cumplí años el 15 de diciembre seis años y eso sí lo tengo muy presente en mi memoria y días antes de que fuera 24 mi mamá fue y me recogió para traer y ese es como el primer episodio que marcó mucho mi vida porque para mí fue muy difícil separarme de mi abuelita además llegar acá a una casa extraña porque pues no vivíamos solos sino que llegamos como a donde los suegros de mi mamá un tiempo no sé qué tan largo fue pero pues un tiempito y sí fue muy difícil para mí desprenderme de mi abuelita pues entiendo que tal vez mi mamá no tenía ninguna mala intención ella quería estar con su hija pero para mí fue un momento muy difícil separarme de ella y recuerdo ese día con mucho dolor me sentía muy vulnerable y fue un momento fue bien feo o sea como que ese momento de salir de la casa subirme al carro donde me iban a traer fue un episodio súper fuerte llegué acá empecé a estudiar en un colegio de monjas hasta ahí como que las cosas aparentemente iban bien y empecé a crecer con muchas inseguridades porque no me hablaban tan bonito en mi casa era más bien fuerte la forma en la que me hablaban y ya en otro momento hablaremos un poco más de eso yo seguí estudiando vivíamos con mi padrastro al tiempo al año llegó mi hermana pues mi media hermana y creo que ahí como que todo era un poco más complejo a los nueve años empiezo a tener mis primeras crisis de depresión y yo tengo ese momento muy presente en mi memoria porque yo tenía un mini componente y ponía música triste o sea hagan de casi cuenta literal para cortarse las venas como Juan Fernando Velasco tranzas, vacilos y me paraba en una ventanita de la habitación a mirar al horizonte y a llorar de noche y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y esa era como mi rutina nocturna como desde los nueve años a los diez empiezo a estudiar en un colegio mixto de niños siento que también eso fue como otro shock para mí muy fuerte ya fui creciendo mi mamá y mi padrastro se separaron y toda mi adolescencia fue un caos como un problema tras de otro un problema tras de otro a los 14 años por situaciones de la vida entro a bienestar familiar y eso fue otro momento súper traumático en mi vida porque ahí ya en ese momento mi abuelita se había muerto mi tía estaba viviendo en Cali que era como la otra persona de hecho ahora que veo como en retrospectiva siento que mi tía fue la única persona que en realidad cuidó de mí lo que pudo porque ella también estaba haciendo su vida vivía lejos pero creo que ella fue la única persona que cuidó conscientemente de mí como que sabía que en realidad yo era una niña y como que era la única que no me trataba como un adulto luego de eso estuve un tiempo en bienestar familiar empecé a vivir otra vez con mi mamá bueno al tiempo cuando me pudieron sacar de ese lugar tenía muchos conflictos en mi casa con mi mamá desde chiquita desde los 10 años yo decía que me quería cortar las venas y me quería matar luego decía que me quería tirar por el balcón pues no me hubiera matado porque íbamos en un tercer piso pero yo a mis 12, 13 años decía no, si me tiro aquí pues fijo me mato me río pero no es chistoso solamente es mi forma de canalizar un poco la situación es como algo muy innato en mí bueno volviendo al tema principal ya, ya, volví a mis 14 años como les digo estuve en bienestar familiar luego volví a vivir un tiempo con mi mamá pero en esa época todo era caos ¿saben? como que viví un tiempo con mi tía luego estaba con mi mamá luego estuve un tiempo donde mi abuelito luego otra vez o sea como que había mucho movimiento y no sé no estaba en ningún lado nadie se hacía cargo de mí nadie como que todo el mundo asumía que yo era una adulta y podía tomar decisiones pero pues yo en realidad no estaba lista ni me habían enseñado ni tenía las herramientas para tomar buenas decisiones a los 15 años recién cumplidos empecé a vivir con la primera pareja que viví porque he vivido con varios de mis novios y fue terrible fue como peor el remedio que la enfermedad yo en este momento de mi vida siento que tal vez era como mi forma de querer escaparme como ok mi solución para todos los problemas que tengo es irme de la casa conseguirme un marido y ya no sé creo que me lo inculcaron mucho también como desde chiquita como que en la vida era demasiado importante casarse y ya paré de contar entonces sí fue como una muy mala decisión el hombre era 11 años mayor que yo me pegaba y me pegaba horrible mi mamá se fue de Ibagué yo quedé acá en Ibagué sola sola completamente sola no tenía a nadie porque pues a quién le iba a pedir ayuda mi relación con mi papá ha sido como pues yo no sé yo me acuerdo que mi papá me llamaba como en mis cumpleaños y me decía feliz cumpleaños y ya y recuerdo que algunas veces me entraban llamadas de él no sé borracho a decirme que me quería mucho entonces ya una vez yo lo había llamado a él cuando yo empecé a tener tantos problemas con mi mamá a decirle como mami papi pues me quiero ir a vivir con usted y yo me acuerdo que él me dijo como no no se puede tú sabes que yo tengo mi esposa y no se puede y yo como que pues ni modo que hacía pasé por varios colegios además o sea literal estudié en la presentación en el tolimense en el gimnasio campestre o sea porque pues no estudiaba juiciosa no ponía cuidado en el colegio y en ese momento había una frase bien particular que me decían en mi casa mucho que era es que Andrea es muy linda pero bruta y yo no sé si ellos eran conscientes del daño tan grande que me estaban haciendo diciéndome eso porque yo hasta hace muy poco entendí que esa programación estuvo conmigo por mucho tiempo y de verdad me hizo mucho daño porque valga al nombre de este podcast me costó mucho creer en mí volviendo aquí porque es que como que me desvío de los temas empecé a vivir con el hombre que era 11 años mayor que yo me pegaba yo no estudiaba trabajaba en un café internet que él tenía entonces me daba mucha pena aunque yo siempre he trabajado porque mi mamá siempre tuvo como almacenes y cosas entonces bueno yo siempre era como atender y a trabajar y siempre me gustó o sea pero sí me daba un poco de pena como que llegara sobre todo mis amigos o gente conocida uff eso me pegaba durísimo y sin embargo yo siempre le ponía como buena actitud en ese momento hubo un fin de semana que tuve una pelea muy fea con él y duró todo el fin de semana pegándome me trataba feísimo y en ese momento digo yo no más me voy y me fui y yo no tenía ni un peso o sea les juro no tenía ni para pagar el taxi pero yo paré un taxi subí mis cosas y me fui y ahí busqué a mi padrastro y le dije como mira porfa ayúdame en verdad mi mamá no está se fue no tengo donde vivir él tenía como almacenes en el centro y yo le dije mira solamente dame trabajo y yo miro a ver qué hago yo esa noche me quedé donde una amiga pues en realidad era una conocida y me dijo como te puedo dejar quedar aquí pero solamente esta noche y mi padrastro me dijo ok yo bueno listo te ayudo te voy a pagar un mes de arriendo en una habitación en una habitación que era un inquilinato en el centro de Ibagué una cosa miren les digo que eso era una habitación grande con una cama y una mesa rímax y enseguida dormían en la habitación de enseguida porque además compartíamos el baño con un montón de gente y en la habitación de enseguida dormía un señor que vivía con la esposa y un bebé que acababan de tener y el trabajo del señor era esos de carritos que venden tinto en la calle o sea como para que dimensionen en donde yo estaba y yo trabajaba en uno de los almacenes de él pero él solamente me pagaba por comisión entonces ¿qué pasaba? si Andrea trabajaba y vendía tenis eso no era almacén de tenis me pagaba no creo que no me pagaba tan mal las comisiones como que si por cada par de tenis yo creo que me pagaba por ahí dos mil o tres mil pesos tal vez no recuerdo pero pues si no vendía no comía literalmente y ahí me di cuenta que estaba embarazada de Jacob mi primer hijo con quince años eso fue como en octubre de ese año o sea yo duré como esos meses como de diciembre a octubre viviendo con el papá de Jacob y yo estaba muy asustada yo no sabía qué hacer en el fondo yo siempre quise tenerlo eso sí lo sabía como que yo decía bueno tengo que trabajar salir adelante y luchar por este bebé no sé cómo porque bueno no había la tecnología que hay ahorita yo estoy segura que en ese tiempo no tenía celular no sé cómo yo a quién le habré contado me imagino que a mi padrastro no sé mi mamá y mi tía se enteraron y mi mamá me llamó como que que me llamara ella no me dio tan duro pero cuando me llamó mi tía yo llanto y bueno en ese momento ella me dice vamos vamos o sea yo te voy a ayudar pero tienes que vivir con tu mamá no hay otra opción fue pucha y fue como bueno listo me fui a vivir con mi mamá otra vez estuvimos un tiempo en Pitalito y luego nos fuimos mi mamá mi hermana yo embarazada y nos fuimos a vivir a Cali en ese momento hubo cosas lindas de mi vida ay otra vez tengo ganas de llorar en ese momento hubo cosas lindas de mi vida porque mi tía me consentía mucho me cuidaba mucho me alcahueteaba mucho o sea como que ella era gerente de un banco y me ponía muchos trabajos allá como vende tarjetas de crédito y comisiones pero además eran comisiones re exageradas muy bien entonces yo tuve el niño y yo muy rápido empecé a estudiar pues a validar el bachillerato en las mañanas y a estudiar por las tardes entonces pues yo obviamente el niño todo el día estaba con mi mamá pues con quién más iba a estar y mi mamá sí me ayudaba un montón yo me iba todo el día y yo me lo dejaba comido le daba pucheca me iba al mediodía llegaba ya estaba bañado vestido organizado todo y desde que el niño nació mi mamá siempre fue como no porque usted no sabe yo lo baño porque usted no sabe yo lo visto porque usted no sabe la primera vez que yo bañé Jacobo tenía casi cuatro semanas y fue a escondidas de mi mamá cuando ella llegó yo ya la había bañado entonces ella nunca me dejó como ejercer mi rol de mamá y yo tampoco nunca me paré firme por mi hijo porque para mí lo que mi mamá decía era muy importante y yo también tenía muy claro que si yo hubiera podido escoger yo hubiera escogido vivir con mi abuelita y mi vida hubiera sido diferente entonces yo me pegaba mucho a eso como con mi mamá está bien con mi mamá está bien luego mi mamá y mi tía pelearon tuvieron problemas mi mamá se fue para Pitalito yo me quedé en Cali según trabajando bueno sí sí trabajaba en realidad trabajé de misera y me daba una pena pero trabajaba de misera en un bar por las noches trabajaba de vendedora en un almacén de americanino y eso también me daba una pena pero era una bobada pero a mí para mí era como ay será que va a llegar alguien conocido qué pena no tal en realidad sí me costaba un poco estuve un tiempo en Cali pero pues obviamente no me daba la plata no era disciplinada en realidad yo nunca aprendí a tener disciplina en mi vida porque yo siempre fui como hacía lo que quería mi mamá nunca estaba conmigo y yo siempre estaba a cargo como de las empleadas de la secretaría de mi mamá ella tuvo dos secretarias que eran como las que me daban los permisos las que estaban pendientes ellas siempre sabían más de mí que cualquier otra persona se terminaban volviendo mis mis amigas y bueno pasaron pues muchas cosas como es un pequeño resumen es que me acuerdo de cosas importantes que dejé y no dije en la línea del tiempo pero bueno son historias que seguramente más adelante en este podcast llegarán por una u otra razón y mi mamá se va yo me quedo en Cali y al tiempo de estar en Cali de ver que pues ni me rendía la plata que ni siquiera tal vez no me rendía sino que yo no era organizada o sea a mí nunca nadie me enseñó a ser organizada con las cosas de plata y yo pues tenía que pagar arriendo en una habitación que vivía y bueno no sé cosas me devolví para Pitalito y pues allá ya empecé a vivir con mi mamá pero también fue súper difícil porque pues yo no tenía plata eso me hacía tener muchos problemas con mi mamá porque pues para ella era como que su responsabilidad solamente eran entonces ahí yo tuve creo que fue ahí sí ahí yo tuve la grandiosa idea de que una prima había estudiado con metodología y estética y yo dije no eso es rápido son dos años puedo empezar a trabajar de una vez esto fue y yo hablé con un novio que mi mamá tenía y le dije como gordo porfa ayúdame yo quiero irme a estudiar y él me dijo bueno listo de una vete pero tampoco me alcanzaba la plata yo me vine para acá para Ibagué y fue como una época literal en la que yo rumbeaba todo el tiempo pues porque no me costaba porque siempre andaba con mis amigos y entonces pagaban todo no estudiaba no estudiaba juiciosa porque no me alcanzaba la plata o sea no era solamente el semestre sino que tenía que comprar muchos materiales y cosas entonces no me daba no 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 o sea fueron como seis meses que fue un desorden y yo dije esto por aquí no es yo acá estoy aguantando hambre no me alcanza para pagar ni la habitación no 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 me devuelvo me devolví y fue súper complejo porque la convivencia con mi mamá siempre era muy difícil o sea era demasiado difícil y yo llegaba y era como mi mamá también tenía problemas económicos entonces pues para ella no era tan chévere económicamente que yo estuviera en la casa entonces ven amor llegó alguien aquí a hacer compañía a la historia entonces bueno después de eso yo busco trabajos pero también como que yo no era disciplinada entonces era un desorden y luego en las cosas de la vida terminé conociendo al papá de Samuel y empezamos a ser novios pero éramos novios de pin literal porque no nos habíamos visto sino una vez que nos habían presentado entonces empecé a vivir pues con él muy rápido rapidísimo también llegó Samu y ahí pasan varias situaciones también donde me empiezan a dar crisis de ansiedad muy feas y de depresión yo ya tenía más o menos unos 21 o 22 años y era súper feo me tomé unas pastas que ya yo lo había hecho cuando tenía como 12 años me había tomado un tarro de pastas para morirme según yo y lo único que me ocasionó fue un daño intestinal y me llevaron a un centro médico a que me limpiaran el estómago y ya y en esta ocasión también fue igual y yo estaba súper mal yo me encerraba con cuchillos y decía que me quería matar que yo me quería morir o sea ni siquiera me importaban los niños porque en ese tiempo Jacobo vivía con nosotros y eso fue otro problema monumental con mi mamá porque yo me lo traje de vacaciones el niño dijo que se quería quedar acá y yo le dije obviamente que sí y ella decía que se iba a morir que yo la iba a matar que el día que ella se muriera iba a dejar escrito que yo no podía entrar al velorio a despedirme de ella y eso para mí era me dolía en el alma era terrible como me dolía eso entonces yo pues sufrí mucho todo ese año tenía unas depresiones terribles decía todo el tiempo que me quería morir peleaba todo el tiempo no había tanta plata en la casa porque pues como que yo trabajaba pero no alcanzaba medio trabajaba y también era muy inmaduro entonces había muchas situaciones entre nosotros que eran muy feas y pasaron muchas cosas entonces yo duré unos seis meses en depresión terrible lloraba me encerraba decía que en mi cabeza yo tenía que yo me quería volver indigente yo decía no yo salgo del apartamento empiezo a caminar por la calle y no pasa nada y pues duermo por ahí como o sea yo no entiendo yo hoy en día pienso en eso y yo de verdad no entiendo yo por qué pensaba eso me sentía muy mal pero con todo eso como que algo me hacía volver a mis sentidos y yo bueno trataba trataba y trataba y trataba y en eso llama mi mamá y le dice como yo no sé Andrea yo no puedo con Andrea esta mujer está todo el día acostada llorando tirada en la cama desesperada cuando hablas para gritarme y pasan muchas situaciones y vuelvo volvemos como a pitalito de vacaciones porque eso ya fue un diciembre y ahí fue como ok no pues yo estaba muy feliz de estar en mi casa mi mamá mi hermana media estaba allá también obviamente Jacobito y Jacobo empieza como a estar mucho tiempo pues con mi mamá empezamos a ir una iglesia cristiana a hacer terapia de pareja con los pastores y bueno ahí como que la situación se regula un poco ahí pasan unos años en los que bueno yo estoy ahí viviendo como en pitalito un tiempo y pasan muchas situaciones no veíamos con mi mamá sino que pues obviamente cada uno en su casa y situaciones con mi mamá peleas con mi mamá peleas con mi hermana mi mamá vuelve y se queda con Jacobo entonces yo digo bueno listo pues sí pues yo no puedo ni conmigo y ya tengo uno aquí chiquito y más el otro y entonces como que pasan muchas situaciones y me dice no yo si quiero estar con mi abuelita yo bueno listo él no estaba listo para tener esa responsabilidad de tomar en esa esa decisión pero yo apegada a que era lo que yo hubiera querido y que yo hubiera estado mejor con mi abuelita entonces yo decía bueno listo sí luego empiezo ya más o menos a mis 25 años ya termino con en medio de una pelea y yo se me va y terminamos y yo me quedo sola con Samu y ya después ya me devuelvo para Ibagué porque bueno ya en ese momento mi hermana terminó la universidad entonces mi mamá dijo no yo me voy para Ibagué pues para que y luego viví acá entonces yo decía bueno allá pues para que esté pendiente pues de Samuel y ya y yo pues que me iba a quedar allá siendo sola pues no no tenía como una razón de ser entonces yo dije no me voy para Ibagué no sé qué me devuelvo yo estaba muy recién separada y en ese momento yo trataba como que yo de verdad hacía un esfuerzo por estar bien y un día me levanté y dije me voy para México me voy para México yo finalmente estoy trabajando con cosas de allá porque yo empecé a hacer como páginas web y a manejar como cosas súper empíricas o sea yo este cuento va para otro podcast pero ya como que yo súper empírica empiezo a inventarme a hacer páginas a venderlas a hacer miles de cosas con temas relacionados con México entonces yo dije no esta es la solución me voy para México y un día me levanté no se me olvida era un jueves dije me voy me voy ya y empecé a vender todo y el domingo por la noche estaba comprando los pasajes y había vendido todo 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 lo de mi apartamento hasta sábanas toallas por allá en una cosa de un segundazo filas vendí dale de una yo te firmo el permiso me voy para México estoy allá un tiempo y en ese momento hubo cambio de presidente en México entonces a mí me dijeron como si tú quieres sacar la visa tienes que sacarla ya si no no hay cuándo y yo dije listo estaba ya en México porque él fue él fue después y vivimos un tiempo ahí en Cancún pues yo llegué primero a Ciudad de México luego a Cancún y bueno en fin y yo le dije nos vamos a sacar la visa y vamos a sacarla vamos a sacarla miren yo no tenía papeles yo no tenía propiedad yo no tenía sino el día y la noche y yo dije no importa lo vamos a hacer vamos a ir vamos a ir los tres en familia y entonces vamos a decir que vamos para Disney y hagámosle y nos devolvimos y fuimos ya o sea cuando nosotros llegamos llegamos como un 28 de noviembre y el 5 de diciembre era la cita en la embajada y nos dieron la visa y eso fue o sea una de las cosas más emocionantes que me ha pasado a mí en la vida es esa yo estoy acá un tiempo acá en Colombia yo llegué súper feliz porque yo ahí otra vez me hablaba con mi mamá y yo dije no pues pucha voy a llegar a verla o sea yo siempre que me volví a hablar con mi mamá mi reacción era como o sea ya esta vez iba a ser se me arregló la relación con mi mamá o sea ya no voy a ser la pendeja por ahí que no tiene ni mamá ni papá ni familia ni nada ya aquí fue pero no siempre fue así o sea nunca fue así en realidad porque ahí estuve como un tiempo hablando con ella y otra vez miles de problemas problemas con ella problemas con mi hermana volviste mi amor entonces nada todo mal yo me devuelvo para México como a los tres meses cuatro meses y allá me voy me ennovié así me enamoré un montón Sammy se quedó en ese momento acá porque yo dije me voy a conseguir trabajo y cuando tenga trabajo vuelvo por Samuel y ese fue el acuerdo que hicimos listo tú te quedas yo me voy yo veo a ver qué hago y en ese caso tú vas llegas me traes el niño o yo vengo por él o algo hacemos yo vengo por Sammy como a los dos meses que me dio durísimo porque yo nunca me había separado de Samuel yo lloraba todo el tiempo y además peleaba entonces no 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 terrible era como no te lo voy a dejar llevar pero al final él me lo dejó llevar y estuve un tiempo allá en México viviendo con el que fue mi novia en ese tiempo que ha sido como cuando yo terminé esa relación fue un antes y un después ahí en ese momento de mi vida yo tenía 27 años literal yo cumplí años en diciembre y en enero yo estaba otra vez aquí en Colombia y fue mi vida ahí se partió en dos Camilo que fue mi novio de ese momento fue uno o ha sido uno de los grandes maestros de mi vida él yo estoy segura que no lo entiende y no lo dimensiona pero yo aprendí muchas cosas estando con él a las malas unas muchas desde el dolor pero también él fue como esa semillita que sembró la confianza en mí como tú si puedes hacer tal cosa yo ni sabía manejar y él me decía ¿cómo no vas a poder manejar? claro que tú puedes toma maneja y me pasó unas llaves y me dijo ten maneja no sé cómo pero maneja y confiaba y creía mucho en mí entonces yo aprendí a manejar yo aprendí a confiar en mí muchísimo conocí un montón México trabajábamos y nos iba súper bien entonces económicamente estábamos súper bien pero a la vez había mucho dolor y fue una relación bien tormentosa y bien tóxica porque pues había muchos otros problemas gracias a Dios yo nunca he tenido problemas de infidelidades con mis parejas o no por lo menos que yo me haya dado cuenta pero este personaje tenía una particularidad y era que coqueteaba mucho con mujeres que estaban acá en Colombia y eso para mí era igual o peor que una infidelidad porque me daba mala vida por eso y sufría entonces como que ahí yo empecé cuando terminé con él hacer terapia de la forma en la que podía escuchando un podcast o bueno en ese tiempo yo creo que no existían los podcast era como un canal de YouTube que se yo empecé a hacer a investigar de otras cosas y ahí mi vida empezó a cambiar tuve unos años más o menos buenos después de que terminé con él donde estaba como encontrándome mucho conmigo misma pero a la vez también estaba canibagué fue como un año largo que estuve acá sola soltera dedicada como a Samuel también salía pues no tanto porque yo nunca he sido como de rumbear mucho me encanta quisiera rumbear mucho más pero no pues en realidad no era como que rumbeara tanto y luego de eso empezó empecé otra relación o sea mi tusa en realidad duró como un año y como al año y tres meses empecé otra relación que fue una relación muy difícil pero que ha sido otro de mis grandes aprendizajes yo en esa relación aprendí lo que era la lealtad el compromiso entendí lo que era trabajar por lo que uno quería aprendí muchísimo porque el man como profesional es muy teso entonces él tenía especializaciones en cosas de marketing entonces aprendí mucho con él también de eso hicimos cosas increíbles pero la relación aunque nos amábamos con el alma éramos espejo y teníamos las mismas heridas no trabajadas y eso hacía que fuera una relación súper súper conflictiva yo vivía a la defensiva él era agresivo entonces también me pegaba y yo lo justificaba todo el tiempo yo no es que el esto no es que el otro no y además me sentía sola no me hablaba con mi mamá no me hablaba o sea yo en ese momento no me hablaba ni con mi mamá ni con mi papá hace años yo ya había dejado de hablarme con mi tía porque mi tía bueno tuvo como también una historia de vida bien compleja y ella se alejó de todo el mundo yo está a la hora que no sé nada de ella muy tristemente si me estás viendo tía te amo con todo mi corazón me dieron ganas de llorar otra vez les prometo que todo esto lo voy a ir desglosando cada historia esto es como un pequeño resumen pero les prometo que vamos a ir desglosando cada historia porque yo sé en mi corazón que todo lo que yo he vivido y todo lo que me ha pasado tiene un propósito más grande y es que tal vez tú que estás allá mirando y escuchando la historia por la razón que sea les puede servir para algo a alguien así sea a una persona que le sirva yo sé que uff que sí y bueno retomando volviendo a esto fue una relación súper difícil pasamos toda la pandemia juntos era una locura yo no entendía en ese momento nada de las cosas que él me decía porque yo creo que todos los aprendizajes de esa relación yo los tuve como en retrospectiva y creo que así pasa con todos los aprendizajes como que una parte del aprendizaje es cuando tú lo estás viviendo y otra parte es cuando tú volteas y haces como ah ok ya entendí como como si hubiera descubierto el agua tibia pero para mí en ese momento todo lo que esa persona me decía me sonaba en otro idioma o sea yo no entendía nada de lo que él me decía y él tenía mucha sabiduría en su interior a pesar de que tenía unas heridas muy fuertes no trabajadas es una persona con mucha sabiduría y y claro si yo hubiera tenido la conciencia de escucharlo más tal vez la relación de nosotros hubiera sido diferente nuestra relación fue mala cuando estuvimos juntos pero fue peor cuando terminamos porque duramos por lo menos dos años terminando donde terminábamos y luego al tiempo volvimos pero en esos dos años nosotros nunca paramos de vernos entonces como que nos veíamos y si bien rico delicioso pero después era como y porque no volvemos y el pero no podíamos y había un montón de factores de cosas que ya hacía que nosotros no pudiéramos estar juntos y ahí a mí aunque ese año o ese primer año después o sea ese 2021 para mí fue muy poderoso donde yo trabajé un montón donde hice un montón de cosas que quería donde cumplí sueños gigantes que yo creía que no podía alcanzar económicamente me estaba yendo muy bien y pude cumplir muchos sueños fui a Disney por primera vez con Samuel y eso fue de las cosas más felices que me ha pasado a mí yo llegaba yo llegaba y les juro que yo miraba ese castillo y yo decía no puede ser que yo solita con mi trabajo sin que nadie me haya dado ni 100 pesos esté aquí con mi hijo y que le pueda decir compre lo que quiera y dámelo miren yo le compraba hasta lo que él no quería Sammy quieres eso no mami y yo tranquilo mi amor cómpratelo yo sé que tú lo quieres llevémoslo ese año fue el año en el que me mandé a operar y eso es otro episodio del podcast porque hay un episodio donde voy a hablar de las cirugías créanme es un tema complejo pero a la vez al año siguiente después como de un año de mucho que pasaban muchas cosas buenas y bonitas pero a la vez yo estaba acá abajo viviendo cosas feísimas como toda la situación de si no aquí allá medio salía con otras personas pero a la vez yo quería estar conmigo pero entonces él ya no quería estar conmigo pero igual nos veíamos y tenía miles de conflictos con mi mamá al año siguiente o finalizando ese año a mí me empieza a dar la depresión más terrible de mi vida porque yo ese diciembre lo pasé acá 24 y 31 sola íngrima como un hongo en mi apartamento con el niño y a pocas cuadras vivían mi mamá mi media hermana mi otro hijo y me sentía obviamente excluida lejos sola nadie o sea no me hablaba con mi mamá no me hablaba con mi papá no me hablaba con mi tía no hablaba con nadie literal y eso me hacía sentir demasiado sola y eso me hacía sentir miserable que no merecía nada en la vida y me empecé a meter en deudas porque me empezó a ir mal en el trabajo entonces todo ese año estuve en depresión estuve unos meses sola en México y les juro que mi única interacción era con el señor de los tacos yo lloraba todo el día desesperada no comía o sea literal hacía como una comida al día y era por la noche cuando iba a hablar con el señor de los tacos y la interacción era por favor una orden de tacos al pastor y una agua de horchata y la cuentas tanto porque no hablaba más no 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 fue terrible y sin embargo yo pues como que hacía lo mejor que podía pero ahí fui consciente y yo dije necesito terapia entonces yo empecé a hacer coaching con una que ahora es una gran amiga mía si ustedes están aquí desde a mí también me pasa estamos hablando de Madeline y ahí yo ya empiezo a ser consciente de que pues pues pucha necesito ayuda en serio me estoy sintiendo demasiado mal y hubo un punto que ya yo me devolví para Colombia y yo era encerrada en el apartamento lloraba yo trataba de hacer cosas yo escribía yo meditaba yo hacía yoga yo pero habían días que el cuerpo literal no me daba yo me sentía mal y yo decía odio estar aquí odio vivir acá no quiero estar acá me quiero ir me quiero ir y a mí se me hizo eterno que Samuel terminara el colegio empecé a dormir super mal o sea yo ya llevaba por ahí dos años durmiendo muy mal porque claro cuando dormía yo empezaba a soñar con las deudas yo me despertaba y veía en la puerta de la habitación las personas a las que le debía como me están haciendo acá un escándalo me debía todo el año de arriendo entonces yo decía me van a venir a sacar Dios mío no 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 o sea para mí fue una situación le debía a todo el mundo o sea era una situación muy difícil y yo un día dije esto no puede continuar yo me voy y me voy y me voy y yo no sé qué va a pasar y yo enredaba todo el mundo y yo decía no es que mira como tú sabes que mi tarjeta es de México entonces enredar en el buen sentido porque me costaba mucho mostrarme vulnerable y decir pues pucha no tengo plata esa era como eso para mí no era aceptable no cabía y yo era no es que la tarjeta es que no sé qué es que tengo que ir es que tengo que ir a solucionar a México y yo dije me voy me voy me voy si no yo a quién iba que me voy a morir yo no quiero estar acá yo no quería salir yo no quería encontrarme con mi familia y sentir como no era capaz de ir a un restaurante porque lo echó para mí en mi cabeza el hecho de sentarme a comer en un restaurante sola con Samuel y pensar que existía la posibilidad de que pasara alguien que me conociera o alguien de mi familia y me sintiera ahí que no me hablaban que no me miraban que no me saludaban era como fue puta no merezco nada era una situación muy difícil total me fui empaqué dejé todo lo del apartamento empacado yo dije yo después mando por trasteo miro a ver qué hago y me fui y me fui para Santa Marta apagué redes sociales cancelé todas mis redes sociales como por mes y medio y empecé a sentirme mucho mejor empecé a estar mejor empecé a estar más tranquila seguí haciendo terapia empecé a sentirme mejor 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 en diciembre pasé diciembre allá con Samu como que ay si Karol G supiera lo que es su canción me identifica y me salva la vida o sea de verdad literal como dice Karol G me fui para el mar aprovechar que había sol mientras sanaba mi corazón porque yo me sentía muy mal pero no me duró mucho o sea como que si me sentía mejor pero estando allá me sentí mejor pero no por tanto tiempo y luego me conseguí una casa divina espectacular yo dije aquí voy a empezar a hacer una nueva vida voy a empezar aquí con Samuel voy a empezar a estar bien con Samu voy a empezar a ahorrar voy a ponerme súper organizada tanto lo voy a destinar para abonarle a las personas que le debo tanto voy a destinarlo para los gastos de la casa este año no voy a hacer ningún viaje yo estaba así enfocada pero me empieza a dar otra vez depresión pero una depresión diferente yo me quería morir yo todos los días me levantaba queriéndome morir y si yo no hubiera tenido a mi hijo conmigo en ese momento les juro que no estaría aquí sentada contándoles esta historia fue muy difícil muy difícil yo siento que a esa época y yo a esa época le puse el nombre yo estaba transitando los sótanos del infierno literalmente porque empecé a hacer mucha terapia empecé a ir al psiquiatra el psiquiatra me medicó y duré un mes con ese medicamento pero Dios mío eso fue peor el remedio que la enfermedad porque me sentía peor yo dormía todo el día y lloraba toda la noche Dios en su perfección y el universo tenía en ese momento personas cercanas a mi corazón que aunque no estaban cerca porque yo estaba ya sola con Samuel yo ni salía de esa casa o sea yo duraba fácilmente una semana dos semanas sin salir personas con las que me sentía muy acompañada por videollamada y en ese momento también el podcast y empezar a crear contenido en mis redes sociales me motivaba mucho entonces yo me levantaba y subía un video cantando bailando haciendo un jugo verde haciendo ejercicio porque sabía que eso a largo plazo todo me iba a ayudar realmente yo creo que hay muchas cosas que yo hacía y yo decía esto o sea estoy aquí metiendo la cara en agua con el estado mierda no me va a servir pero yo igual lo hacía y me di cuenta con el pasar del tiempo que a largo plazo fue pucha claro que hizo la diferencia que yo siguiera intentando tener una disciplina con los hábitos que me creía que me iban a servir pasaron cosas súper lindas estando allá y cosas muy difíciles también y por motivos de la vida me tocó irme y yo dije me voy voy a vender todo otra vez cogí vendí todo hice una venta de garaje en tres días salí de todo y dije me voy para México pero antes de irme yo tenía que venir acá y vagué me voy para México vine acá unos días y fue como reconfortante fue como como que por cinco minutos me sentí en casa pero sabía que estar acá tampoco me hacía bien me fui para México me fui a trabajar mucho eh estuve allá un tiempo ya yo me sentía mucho mejor ya yo hacía más contenido ya yo dije bueno sí listo eh acá estoy empezando una nueva vida estoy con mi hijo yo siempre he querido vivir acá pues porque igual yo siempre digamos que siempre he estado unos meses allá unos meses acá eh y en ese momento me vuelvo a hablar con mi mamá me vuelvo a hablar con mi mamá por cosas de la vida y yo dije ah y yo ahí en ese momento me hablaba con mi papá entonces yo me hablaba con mi mamá y yo no sé por qué también me hablaba con mis hermanos medios o sea hijos de mi papá mayores porque por el lado de mi papá yo soy la mayor y por el lado a ver por el lado de mi papá yo soy la menor pero por el lado de mi mamá yo soy la mayor porque cuando mi papá se casó con mi mamá él ya había tenido un matrimonio con dos hijos otro hijo con otra señora luego se casa con mi mamá me tiene a mí y termina y vuelve con su primera esposa y todavía viven juntos entonces yo me he hablado con mi papá pero uno de mis grandes defectos ha sido que yo siempre quiero comparar el amor de la gente mi lenguaje del amor es 100% dar regalos desmedidamente y creo que eso me acercó bastante a mi papá por un tiempo entonces mi abuelito estaba muy enfermo y yo empecé me tengo que ir me quiero ir o sea mi mamá estaba enferma y yo dije no mi mamá la está pasando mal ella me necesita mi papá también él está pues con mi abuelito muy enfermo me voy me voy me voy Sammy también tenía muchas ganas de estar con su papá porque ella llevaba bastante tiempo sin verlo casi un año sin estar con el papá y antes de venirnos fuimos a Estados Unidos hicimos un viaje súper lindo Samu y yo otra vez a Disney porque es como mi lugar favorito en el mundo fuimos y nos devolvimos para Colombia y ahí en ese momento de mi vida yo dije fue pucha ahora sí se me arregló la relación con mi mamá ya aquí fue todo va a mejorar pero lamentablemente no fue así sí sané muchas cosas sí pude entender muchas cosas pero también al final todo terminó siendo igual y en diciembre del año pasado otra vez dejamos de hablar yo les cuento todo esto porque en los próximos episodios vamos a tocar un tema muy importante que ha sido como un reto para mí los últimos meses que he tenido que enfrentarlo y que he tenido que transitarlo no me he sentido sola porque tengo una terapeuta maravillosa hermosa que le agradezco todos los días por ser parte de mi vida ya tengo otras herramientas porque siento que todo lo que me pasó el año pasado me estaba preparando para lo que estoy viviendo ahora mi vida este año se partió en dos cambió mi vida por completo mi perspectiva de mí cambió por completo en este momento me siento una mujer más sana mis tristezas o mis crisis de depresión ahora son muy diferentes porque hace un año eran odio mi vida me quiero morir me han pasado cosas terribles y me quiero morir mi vida no tiene ningún sentido Samuel finalmente tiene a su papá él no me necesita porque no tiene una mamá que está sana me sentía llena de culpa de miedo literalmente me levantaba todos los días odiando mi vida y deseando con mi alma morirme y en alguna oportunidad el psiquiatra me dijo si tuvieras la oportunidad de si tuvieras la oportunidad de morirte en este momento tú lo pensarías lo harías sé no sé qué era como así de selección múltiple yo le dije en automático le dije yo ¿qué? a huevo preferiría no seguir viviendo o sea no lo pensaría ni un segundo si tuviera la oportunidad lo haría y para mí eso fue muy impresionante como respondí en automático en este momento cuando me da tristeza hay momentos en los que vuelvo a ese lugar pero son pocos y son cortos en este momento es como todo lo que pasó tenía un propósito y por eso estoy hoy aquí contándoles mi historia todo lo que pasó fue como me dio gasolina gasolina a las alas a mis alas a mis sueños a todas las cosas que quiero hacer es como sé que estoy triste pero sé que entiendo estoy sintiendo frustración por esto vamos a transitar la frustración en este momento cuando me dan crisis de depresión son muy diferentes ahora más que nunca es más yo creo que es la primera vez en mi vida que realmente tengo ganas de vivir todo lo que me ha pasado me ha llevado a ser una limpieza de creencias de soltar un montón de cosas que yo no entendía de entender mi vida de una forma completamente diferente a la que me hicieron creer siempre donde ya soy yo la que no quiero estar cerca de personas que sé que me hacen daño que son personas que no quiero estar entendí que le decía amigo a muchas personas donde era siempre yo la que me esforzaba por seguir en esas relaciones y donde yo era la única que siempre estaba y la que siempre daba atención tiempo y cualquier otra cosa y si quieren conocer esa historia de el por qué aquí después de este mini gran resumen que les hice de mi vida gracias si llegaron hasta acá por escucharme gracias si me siguen en mis redes sociales si quieren dejarme preguntas porque creo o sea creo no sé que se me quedaron miles de cosas pero ya van 59 minutos y bueno los espero en el segundo episodio de Creo en mí el podcast donde estaré con mi terapeuta hermosa mágica y poderosa Victoria Uribe ella me va a estar acompañando y ahí vamos a estar contándoles la historia de Andreita de 7 años y muchas cosas que sé que les van a servir los espero si llegaron hasta acá otra vez gracias todos los que me quieran preguntar déjenmelo en los comentarios pueden ser en mis redes en mi Instagram acá en este podcast si les gustó suscríbanse si les gustó denle like que eso me ayudaría mucho besos gracias